¡Pandovi! 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 ¡Papi, te ayudaremos! ¡Gracias, niños! Querido papi, espero un momento soy el mejor ayudante cuando necesites yo puedo ayudarte ¡Puedo resolver tus problemas! Te cuidaremos bien y curaremos tus heridas tenemos superpoderes haremos que ya no te amamos querido papi te amamos mucho querido papi espero un momento soy el mejor ayudante cuando necesites puedo ayudarte puedo resolver tus problemas ¡Pandovi! 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 Te cuidaremos bien tomamos ricos snacks tenemos superpoderes ya no tendrás hambre querido papi querido papi te amamos mucho ¡Pandovi! 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 Espero un momento, soy mejor Ayudante, cuando necesites Yo puedo ayudarte, puedo resolver tus problemas Estaremos contigo, juguemos juntos Te vamos a ayudar Tenemos superpoderes, ya no estarás Aburrido Querido papi, te amamos mucho Hoy aprendimos Somos pequeños ayudantes Podemos cuidar a papi Amén Amén